hola capricornio bienvenido y bienvenida gracias por estar aquí en este día de hoy te invito a que te quedes hasta el final del vídeo ahí encontrarás a lo largo del vídeo encontrarás palabras de poder palabras que te pueden ayudar a tomar mejores decisiones bueno gracias por estar aquí nuevamente te quiero muchísimo mi capricornio te llevo siempre mi corazón y siempre en mis oraciones quisiera también agradecer por todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que había para nosotros y si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto bueno manifiéstalo en los comentarios de este vídeo vamos a comenzar esta lectura del día de hoy con un mensaje especial de parte de tus guías espirituales te dice santa batista en este momento ve más allá de los desafíos actuales y concéntrate realmente en lo que deseas y también que estás llamado a renacer de las cenizas así como renace el ave fénix tú estás llamado a hacerlo también si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer diciendo yo renazco yo levanto el vuelo y supero cualquier dificultad que tenga en este momento o escribe hecho está bueno ahora vamos con las lecturas con las tres lecturas de economía ya sabes que en economía podría ser estudio o trabajo para los solteritos y también para las parejitas bueno si esta lectura no resuena contigo por favor déjala pasar también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de facebook en instagram vamos a comenzar con la economía estudio o trabajo bien bien en economía en estudio y trabajo hay cosas que van a comenzar a caer por su propio peso personas situaciones actitudes cosas que te estaban perjudicando a ti van a comenzar a caer se va a saber la verdad de todas las cosas que han estado sucediendo negativas a tu alrededor en un futuro más bien cercano cercano bien el triunfo viene algo muy bonito muy positivo para ti el trabajo para ti va a ser totalmente recuperado va a ser totalmente vas a ser reconocido por lo que tú estás haciendo en este momento cuida tu salud emocional te dicen tus guías espirituales en este preciso instante hay personas que se van a indignar que se van a que van a batalear pero no la justicia va a estar por delante y vas a ser reconocido y vas a ser elevado o elevada mira te dice el maestro ascendido odin que veas la verdad por lo que es que no te niegues hay personas que tal vez tú estimas que quieren mucho pero que realmente te están haciendo un daño listo cualquier cosa que tú hagas que tú planees que tú estés ejecutando hazlo con amor especialmente con amor propio no es egoísmo es amor propio mi querido amigo y amiga recuerda que su alma tu cuerpo tu espíritu el que está siendo lastimado por estas personas no te vengues no simplemente que se haga justicia si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer diciendo llega la justicia a mi vida o escribe hecho está bueno ahora vamos con nuestros solteritos y nuestras solteritas a ver qué me le dicen las cartitas a ustedes el día de hoy bueno gracias por estar aquí mi querido y mi querida capricornio recuerda que te quiero muchísimo muchísimo bueno con respecto a lo que te está sucediendo en este momento las cartas me dicen que no pierdas la esperanza listo tal vez estás teniendo ciertas pérdidas económicas y te están generando como mucha incertidumbre mucha depresión pero yo te digo que es momento de que tú te alejes de personas tóxicas hay personas que no son muy leales contigo bueno hay personas que te están poniendo la trampa y te la van a seguir poniendo si tú se los permites no permitas que esto siga sucediendo no permitas que esto siga siendo así de esa manera porque no van a no van a hacer algo diferente a lo que están haciendo ahora si estás esperando a que cambien no van a cambiar más bien tú sigue adelante empoderate de tu vida empoderate de tu realidad que tú estás siendo tú o sea tú vas a renacer así como el ave fénix renace tú vas a renacer definitivamente va a ser una atención después inclusive vas a dejar de hablar con personas listo pero mira estas personas están en tu vida es para son como maestros para ti ya pero pues son maestros sí pero tampoco es para que te quedes ahí revolcándote con ellos y permitiendo que te hagan daño mantente fuerte concéntrate en tu en tu propósito y libera el miedo el temor que tienes a hablar con esas personas a decirle la verdad a esos personajes bueno si quieres escribir algo en los comentarios del vídeo lo puedes hacer diciendo yo abro mis ojos y mis oídos y no me dejo engañar me valoro y me hago respetar o escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno ahora vamos con la lectura para nuestras parejitas vamos a ver qué me les dicen a ustedes en este día de hoy estas primeras cartas es lo que siente por ti lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial y estas siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano y el consejo a sus guías espirituales bueno ya sabes que esta podría ser una lectura de una pareja que esté en contacto cero o que también podría ser una lectura en espejo te ama es lo único que te puede decir tu persona especial te ama es un amor que se ha venido construyendo poco a poco es un amor grande es un amor sincero es un amor que lo quiere conseguir absolutamente todo contigo que quiere que tú seas su príncipe su princesa que quiere batallar al lado tuyo ya luchar a tu lado que quiere construir algo grande algo bonito algo real a tu lado bueno es una persona que espera que tú o sea que que tengas mayor valor como te digo que verte como más fuerte quiere verte como más fuerte como más firme en la relación que es que lo que digas lo hagan no tengo que es que se sienta mentiroso no sino que seas más coherente con con las cosas en general de tu vida tal vez es que está viendo que hay muchas personas que se aprovechan de ti de tu buena voluntad de ese corazón tan gigante que tienes bueno quisiera que que las cosas fueran como diferentes que que no permitieras que te hicieran tanto daño a ratos te ve como muy deprimido muy deprimida y te quiere realmente ayudar déjate ayudar con esa persona que realmente te ama que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano hay encontronazos con personas de su entorno con personas de las cuales ustedes se van a desolucionar pero va a ser algo necesario listo porque son personas que están interfiriendo demasiado en las relaciones ustedes se están literalmente metiendo donde no se deben meter son personas que deberían de mejor ocuparse de sus propias vidas de sus propias realidades y dejar de estarlos molestando a ustedes dos bueno también me dicen las cartas que puede ser una época en la cual ustedes pueden entrar en depresión en angustia pero que si ustedes miran las cosas de una manera distinta diferente las cosas pueden ir mucho mejor a veces por mucho que queramos a ciertas personas hay que alejarnos de esas personas porque no nos ayudan a crecer lo único que hacen es hundirnos y hacernos fracasar definitivamente listo mira hasta en sueños te van a hablar acerca de esta relación de lo bonita que podría ser de todo lo grande que tú podrías construir con esta persona con este personaje está muy pendiente de los sueños en estos días y verás que algo hermoso se va a revelar para ti con respecto a esta relación si la relación de ustedes se ha enfriado de alguna otra manera no encuentran ni el norte lo van a encontrar que como lo van a hacer bueno hablándose mirándose a los ojos compartiéndose compartiendo cosas estando juntos apoyándose especialmente en las situaciones que ustedes puedan estar la relación de ustedes si tiene mucho ataque pero ustedes van a estar a salvo a salvo de absolutamente todo porque lo que ustedes van a sembrar es amor es ternura es sabiduría entre ustedes dos a ustedes la vida el universo les va a dar la razón de que ustedes pueden estar junto de lo que ustedes están haciendo es algo bonito algo bueno algo serio para ustedes dos y que no solamente los beneficia a ustedes sino a las personas también de su entorno también hay personas mira alrededor de ustedes bastante falsa no bastante no sé bastante malucas ustedes van a vencer todo eso van a vencer toda esta situación y al contrario de lo que esas personas quieren su relación va a ser casi que felices para siempre algo así más o menos hay alguien que es una persona influyente alrededor de ustedes que los va a apoyar muchísimo muchísimo definitivamente a que si la suerte les sonría a ustedes como pareja uff fantástico totalmente maravilloso hay algo que deban cambiar en sus vidas háganlo y no tengan miedo no tengan temor porque tienen al lado de ustedes personas que realmente los quieren si hay personas de tu entorno que hablan mal de tu persona especial en frente tuyo que lo tratan o que la tratan mal o que la tratan mal es momento de poner un estate quieto es momento de decir ya basta listo respeta a la persona que está conmigo si tú lo respetas a él o ella me estás ir respetando a mí entonces te exijo de que lo respetes de que la respetes todo lo que estás viviendo con tu persona especial es parte de un crecimiento es parte de un avance y tú te estás dando cuenta de las conexiones de las cosas elígete perdonar a ti mismo elige perdonar a las personas ve la luz en todos y recuerda que el amor no tiene ningún tipo de límites el hecho de perdonar no significa reconciliación ¿no? perdonamos siempre pero no siempre estamos con esas personas a veces perdonamos y nos alejamos cuando estés muy mal tu persona especial tú y tú y estén mal en la relación y se sientan muy atacados de alguna manera pídale al arcángel Miguel que los apoye que los ayude mira él va a estar ahí en el momento que ustedes lo soliciten solamente decir arcángel Miguel necesito de tu ayuda de tu protección y ya ahí está créelo porque así es créelo porque yo lo he hecho y lo he experimentado bueno si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer diciendo mi pareja y yo avanzamos crecemos sanamos y mejoramos y valemos oro valemos diamantes crean más en ustedes bueno o escribe hecho está en los comentarios de este vídeo esta ha sido la aventura para ustedes el día de hoy les mando muchas bendiciones mucha luz mucho amor los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad mira